Erick Encinas, a ver si te escuchamos un poquito mejor. Bueno, te preguntaba, es obvio que no ha mejorado la convivencia en Cataluña, sino todo lo contrario, siguen persiguiendo, machacando y triturando. Efectivamente, Eurico. Lo que ocurre en Cataluña es que el gobierno está vendiendo una realidad que no es la que es, está vendiendo que tras los indultos ha utilizado todo, pero lógicamente lo que está ocurriendo es que cada vez hay más hispanofobia por parte de las élites separatistas que siguen gobernando Cataluña y lo hemos visto con el caso de esta enfermera, el acoso que ha recibido simplemente por decir que en las oposiciones se exige el C1 de Catalan, que requiere más de 600 horas, y eso lo requieren todas las oposiciones, y el revuelo y el acoso que está recibiendo, pero así una inmensa mayoría de los catalanes que se niegan al totalitarismo de la generalidad de Cataluña, ya sea por esta deriva, insisto, del 25% de castellano en las aulas que no se aplica, o esa hispanofobia que aumenta en los negocios también con multas lingüísticas, o de cara a las oposiciones como esta enfermera, o a través del acoso, que tú estabas apuntando antes, del acoso a los partidos políticos y a las personas influyentes que no comparten o que denuncian lo que hace mal la generalidad de Cataluña. Por lo tanto, Pilar Job está vendiendo realmente una realidad que no es real, que es una fake, es decir, está vendiendo a nivel español de que todo está más tranquilo que 2017, pero lo único que no vemos son disturbios, pero eso va a llegar, es decir, en 2024 ya plantea otro referéndum de independencia, y por lo tanto, en cuanto deje, por parte del gobierno central, volverán a la carga, es decir, aunque sea menos, pero el separatismo sigue teniendo las instituciones, sigue forzando a la mayoría de los catalanes a que se estén. Te me pierdes otra vez, Eric, a ver si en dos minutos, ya lo ha contado parte Barceló, ¿cuál ha sido el último episodio, la última humillación más propia de la Alemania del Este, cuando estaba la Stasi, que de un país democrático, como creemos que es España y Cataluña es parte de España, les moleste o no les moleste, a la que han sometido a esta enfermera, cuyo TikTok enseñamos en su día, recordad, y lo ha recordado Barceló. Sí, bueno, el caso de la enfermera es flagrante, que cómo está recibiendo ese acoso, e incluso ha tenido que pedir la baja, y ahora ha tenido que huir de Cataluña, ante ese terrible acoso que estaba recibiendo, por parte incluso de un instructor, que la interrogó durante 60 minutos, y además de eso, haciéndole preguntas al estilo policial, sin ser un interrogatorio policial, y animó a todas las compañeras a que cuestionaran el vídeo que hizo, pues, diciendo que es un requisito que cree que ya no tendría que pasar, porque cree que es prioridad que se prioricen los estudios y no la lengua, dado que el español también es la lengua de todas. Y no se respeta en Cataluña y se está atacando, ¿no? Está claro. Eric Encinas, te agradezco mucho estos minutos, te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Y cuídate, porque no es verdad que el clima en Cataluña haya mejorado, al contrario, esta basura, esta gentuza, lo que quieren es llegar a lo que acabas de describir, que llegará en 2024, a un conflicto abierto, y lo van a ver ustedes. A ver si cambiamos de gobierno y podemos pararle los pies a estos miserables, pero va a ser difícil. Un abrazo, Eric. Un abrazo, Rico.